¿Cómo ves la escena de la música mexicana actualmente? Mis respetos, mis respetos. O sea, la música es algo que me mueve mucho, mucho, mucho. Y el género, pues no te puedo decir, ah, no me gusta eso. La música es música como sea. A mí no me gusta mucho Bad Bunny. Mi chavo es el ídolo de mi hijo. No me gusta el rock pesado. Pero veo en el YouTube los millones de personas que van a esos conciertos. Entonces, yo le apuesto a toda la música. Ahora peso pluma, digo yo, mis respetos para ese canijo. Un top, o sea, un ídolo ahorita. Rebasando a los más grandes del mundo. Estando en el número uno. Estando el primer exponente mexicano en estar con Jimmy Fallon. No sé quién es él, pero ya está ahorita en los Grammys. Es un late night. Es como el lado del Ramones de allá, pero en Gringolandia ya todo es exponencial, ¿no? Ah, en un reality show de una... No, es un late night show. Un programa nocturno. Así como el que hacía el lado del Ramones en otro rollo. O Don Francisco. ¿Quién es Don Francisco? Don Francisco el de Sábado Gigante. No sé qué Sábado Gigante. Ah, ok. Ahí ya la brecha generacional nos separa. Pero es algo así. Sí, ya te entendí más o menos. Entonces, él apareció ahí. Es el primero mexicano que aparece en ese tipo de espectáculos. De programas. Ajá. Pues sí, no, no. Yo soy de todo, de todo. A mí no me gustaba Natanael Cano, viejo. Yo decía, pinche morro. Y un día me lo topé en México. Y le dije, eh, presta para acá una foto, güey. Vente, nunca pensé que lo fuera a hacer y lo hice. ¿Por qué? Porque lo respeto, porque... Porque siente que se dedica a lo que le gusta y está siendo exitosa. Y está pegando, está pegando. Entonces, qué chingón. Ya quisiera yo ponerme a cantar y que me fuera como ellos. O sea, qué perronzote. ¿Nunca has intentado venderte a cantar? Sí, pero pues no. ¿No se hace? No, no tengo la voz, el talento. No, no, no se pudo. Porque decía yo, en vez de estar gastando miles de pesos con otra persona, me apoyó mero, pero no. Si hubiera sabido que tenía con qué, le entraba, pero no. Desgraciadamente. No es una habilidad. Dios no me dio esa habilidad. Te pregunto porque... O sea, ahorita mencioné lo del cine de oro mexicano. Y pues si te pones a pensar en nombres, José José, Luis Miguel, Javier Solís, Jorge Negrete, Vicente Fernández. Ahorita no sé si estemos muy lejos de poder tener una camada generacional de gente que realmente sea personas con calidad musical antes que el marketing. Que ahorita ya se ha industrializado la... Valga la rondeancia y la industria de la música a generar personajes antes que músicos. Pues, ¿quién te puedo decir que pueda hacer que quede ahí Luis Miguel? Luis Miguel. No más. Ya los demás se... Si acaso un Carlos Rivera. No, todavía no. ¿Fue, no? No, no. ¿No entra? No, no entra. Luis Miguel ya tiene más años. Pero, o sea, no ha habido como que ese traspaso generacional en ese sentido. Siento que no. Y estos morros pues son temporales, siento yo. ¿Verdad? Sí, totalmente. Siento. Sientes. Siento. No sé qué va a pasar después. Que llegue otro género musical que llame la atención. Este, acabo de ir a un concierto hace unos días de unos morritos que se llaman los ticos. Los ticos. Los picos. Sí, los picos. Se me hace que no sabía quiénes eran. No sabía quiénes eran. Me tocó ver como una persona compraba como cinco entradas porque yo fui a comprar un boleto allá de un boletón. Que no patrocina esto. Sí. Fui a comprar un boleto para un show de comedia porque me gustó mucho la comedia a mí. Y una persona enfrente de mí compró eso y yo, si son unos niños, o sea, ¿qué son? Nada de talento, viejo. Nada de talento. ¿Pero qué es? ¿Qué es? O sea... No sé. No sé qué sea. No te puedo decir por eso. Te digo, puede que llegue alguien con algo nuevo. Y va a salir. Los morros volvieron locos. Los morritos a la gente. Hasta yo andaba brincando ahí. Cante y cante. O sea, no sé qué esté pasando con la música. Pero digo yo, qué chingón. Pinchos morritos. Vendieron 170 fotos. A 1,350. Casi 200 mil pesos. En puras fotos. En puras fotos. O sea... ¿En cuánto tiempo? Veinte minutos yo creo pasaron a tomarse la foto. Ponle una hora. Sí. En más dos horas. Sí. Sí, mil barras. Más de 200 mil pesos. O sea, no, güey. No, no, no. Mis respetos. Mis respetos. Qué curioso, ¿no? O sea, antes el factor que determinaba si hacías algo en la industria de la música era tu talento. Y ahora parece que es todo lo contrario, ¿no? O no, a lo mejor no todo lo contrario, pero... Influye más en el factor de si vas a hacerlo lo que no depende de tu talento que tu talento en general. Así es. Porque ahora podemos no saber de mucha gente talentosa porque no tienen los medios para exponenciarse. Y sabemos de lo contrario. Gente que a lo mejor ya es más... Que se le dice satánicamente... Bueno, no satánicamente, sino se le sataniza como artistas plásticos antes de ser talentosos. No sé qué esté pasando. Pero, digo, de eso de la música antigua, yo siento que nomás Luis Miguel queda allá. Porque ahorita están queriendo revivir las baladistas, Marisela, este... Dulce. Dulce, pero no, no, nunca fueron tan, tan como... Como José José, como... Cristian Castro a lo mejor. Ajá. Tampoco siento yo, Cristian, no. Pero, pues, ahí está. Escalones abajo, pero... Sí. Sigue siendo Cristian Castro. Sí, sí, sí. Pues es que se volvió loco el morro. Ya ves que empezó con sus transformaciones. Le gustó probar. Sí, entonces, pues, se echó a perder el solito.